Continuamos en CDRAS, de viaje, dejamos las motos por un momento y nos venimos hasta Nigrán a la segunda quedada Racing de Ferro a Fondo. El sábado 26 de agosto tenía lugar en Nigrán la segunda edición de la quedada multimarca Ferro a Fondo Racing Group. Númerosos juegos, sorteos, concursos y gran exposición de clubes y marcas de coches hacían que los asistentes no se aburrieran ni un minuto en la zona skatepark del polígono por todo Molle. Un recinto seguro y tranquilo para este tipo de eventos en donde los decibelios de los escapes, el olor, la rueda quemada y la pasión por todo lo que tenga motor se dejan notar. Llevamos todo un día en fiesta del motor, todos en familia, tenemos grupos Audis, grupos Foradas, grupos Renault, llevamos todo un día en familia, haciendo ruido, música, concursos y pasar un día entretenido para despedir el verano, como cada año lo hacemos y bueno, esperar simplemente que todo salga bien, que la gente disfrute y que queden con ganas del año que viene. Están haciendo ya ruido, cuál es el escape diésel y el escape gasolina más ruidoso. Después vamos a también elegir un chico y una chica Racing, a ver cuáles son las que les guste más a la organización. También vamos a elegir el coche más antiguo por documentación y el coche más antiguo que llame la atención, la verdad. Y nada, y desear eso, que les guste a todos y que sigan haciendo ruida, que la verdad es que es la fiesta. Uno de los clubes de referencia que quisieron también aportar su granito de arena a este evento era el club PRC Vigo Audi Sport, que no dudaban en acudir a la cita y ser partícipes del evento. Eso sí, con su particular ley y motiv de vivir este tipo de quedada Racing. Sí, pues en el día de hoy el grupo de equipo plado de competición nos ha invitado a esta quedada y como club de Audi con referencia en Galicia nos han invitado, decimos acompañarlos en esta buena causa. Normalmente en el club PRC Vigo, como grupo monomarca de Audi, solemos realizar quedadas Audi a nivel Galicia, tanto siempre en colaboración con los concesionarios principales de Audi, como puede ser Bepersa, Bonaval y próximamente a Persa y a Rojo. Y así, con juegos, concursos y actividades variadas, cerraba la segunda edición de una quedada que ya será habitual en los calendarios gallegos de todos los amantes y aficionados a este mundo de la gasolina que de momento no quiere saber nada de enchufes y prefiere ese olor a rueda quemada y al alto octanaje que produce la gasolina.